Música 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 Arquero Eh David la cerrate Te estoy diciendo que lo cierren y ya te abrí Vamos a volarnos Vamos a volarnos Música 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 ¡Au! ¡Au! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Va muy lejos, Colo! ¡Demi! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos viejos! ¡Vamos Rovat! Ma esta frente a casa, remate boludo survivor ¡Bien! ¡Bien! ¡Jugge! Hay que probar. Seguimos 0-0. ¡Gana, gana! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! Mucho, muchachos. ¡Mucho! ¡Gordes! ¡Dale, dale! ¡Demí, Demí! ¡Eh! ¡Nunca esa! ¡Gol! ¡Nunca esa, amigo! ¡Parado, parado! ¡No corras todos! ¡Gol! 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 ¡Gol!